¿Qué pasa people? ¿Cómo estáis? Espero que todo muy bien. Acabo de disputar un torneo en México, en un pueblito que se llama Ojinaga, que se encuentra en la frontera con los Estados Unidos y que pertenece al estado de Chihuahua. Siempre os he contado que jugar en México es diferente, que es muy especial, no por la bolsa de premios, que era muy generosa en este torneo, sino por la atención que siempre te brindan la mayoría de los organizadores y de las personas en este país. Yo soy muy feliz, cada vez que vengo a México se disfruta un montón la gastronomía, se disfruta un montón el carácter alegre de las personas y bueno, quería agradecer especialmente la atención de los organizadores y patrocinadores, del doctor Rolando Domínguez, de Víctor Martínez, de José García y de mi gran amigo David Encina. Dicho esto, os traigo una partida que jugué con piezas negras, una partida muy interesante en la que empleé la famosa siciliana enigmática, ¿verdad? Todos conocéis al gran Rey Enigma, ¿verdad? Y esta es una de sus aperturas favoritas. Por cierto, si me podéis dejar en los comentarios qué nivel creéis que tiene Rey Enigma. Bueno, es un gran maestro, es un maestro internacional, maestro fide, 2400, 2500, 2800, bueno, pues os estoy leyendo como siempre. Bueno, os voy a enseñar ya la partida que disputé contra el fuerte jugador local Efraín Chacón, bueno, donde él comenzó con E4 y yo decidí jugar defensa siciliana enigmática. Rey Enigma tiene un curso, ¿verdad? En su plataforma, yo tengo un curso también en Chessable sobre la misma apertura. Caballo C6 y aquí sabéis que hay dos opciones principales para las blancas, la siciliana abierta o la variante Rosolimo. Por supuesto, también existe la variante Alapín o las anti-siciliana o las anti-pelican con caballo C3. El rival decide jugar al cuello a la yugular con D4, C por D4, caballo por D4 y E5. Esta es la idea de las negras. Por supuesto, se crea una debilidad, la casilla D5 se convierte en una casilla débil, pero el negro gana algunos tiempos en el desarrollo. Y aquí mi rival emplea la única jugada crítica que existe en esta posición, que es caballo B5. El resto de jugadas se considera bastante dudosa. Aquí hay dos tipos de siciliana. La siciliana Lowental, que surge tras A6, caballo D6. En mi opinión, esto está prácticamente refutado y el negro sufre muchísimo. Y la otra posible siciliana, que es D6, entrando en lo que se conoce, es la siciliana Ratatata, en la siciliana Kalashnikov. Dos maneras de jugar principales para las blancas. La jugada caballo C3 y la jugada C4. Mi rival opta por la jugada C4. Esto evidentemente fija ya la casilla D5 para el resto de la partida. Se nos va a hacer prácticamente imposible romper con D5. Pero hay que decir que también, por supuesto, se ha creado una casilla débil, que es D4. Y aquí decidí jugar con G6. Normalmente nuestra formación de piezas va a ser la siguiente. Un alfil va a venir a E6. Una vez que echemos al caballito para que el peón de D6 no sufra, el alfil va a venir a G7. Y luego, dependiendo de la formación de las blancas, el caballo sale por E7 o F6. Nos vamos a enrocar en corto una torre a C8. Y también van a existir ideas con F5. Bueno, importante saber que solo cuando las blancas jueguen caballo C3, entonces cuando jugamos A6. ¿Vale? Porque si jugamos A6 de manera directa, el blanco puede volver a C3. Cuando juguemos G6, caballo C3. Ahora sí es importante jugar A6. ¿Por qué? Porque si seguimos con el desarrollo, puede venir un caballo D5 a la siguiente, ¿verdad? Y nos están dando un doble en C7. Es por eso que ahora se juega A6. Hay que decir que mi rival comenzó con alfil E2. Nosotros jugamos alfil E6. Caballo 1, C3. De nuevo la amenaza es saltar con el burrete a D5 para empezar a molestar. Y entonces A6 desplazando a este caballo a la casilla A3, boludo. Sí, pero dale, caballo A3. Alfil G7. El peoncillo de D6 ha dejado de sufrir. Caballo C2. El caballo se recicla. Caballo F6. Esto es una cosa que probablemente, bueno, pues muchos de vosotros no sabréis si no habéis estudiado esta apertura en profundidad. Todavía en esta formación con el caballo C2, C3, el alfil N2 y el alfil N3, es mejor sacar el caballo por F6. Esto parece un poco extraño, ¿verdad? Porque parece que el plan es jugar con caballo E7 y F5, pero justo contra esta formación sacar el caballo por E7 es bastante dudoso. Nuestro plan, sin embargo, tras caballo F6 va a ser relacionado con meter presión sobre el peón de C4 con un torre C8 muy temprano y la jugada caballo E7 o caballo A5 dependiendo. El tema es que el blanco va a sufrir para defender el peón de C4. Porque una vez que tenga que defenderlo con B3 van a existir ideas con B5 aprovechando la indefensión del caballo de C3. ¿Vale? Las blancas juegan en roque corto y ahora torre C8. Esta es la jugada que recomiendo en mi curso, creo que también es la que recomienda el super rey enigma. Y ahora la jugada más crítica con diferencia es alfil E3, completando el desarrollo y evitando que las negras salten con el caballo a D4. Sin embargo, mi rival me juega caballo E3, una jugada que también es interesante, bueno, pues buscando más control sobre la casilla D5. Yo decidí jugar en roque corto y mi rival juega torre B1. Claramente sus intenciones están relacionadas con empezar a crear algún tipo de juego en el flanco de D4. Y entonces nosotros aprovechamos para saltar con el caballo a D4, ya que las blancas han quitado control de la casilla D4, pues nosotros venimos ahí dicharacheros, flexi por la street. Ahí, felices como perdices para ocupar el casillón en D4 que nos han dejado. Y las blancas juegan caballo E5. Este es un momento en el que tenía bastante duda. Estaba debatiéndome entre varias opciones, principalmente entre caballo por D5 y caballo por D7. Caballo por D5, C por D5, esta posición probablemente esté bien para las negras. Pero yo quería mantener más piezas en el tablero para complicar la partida. Ya sabéis que cuando te toca un rival a priori inferior por el elo, pues muchas veces es mejor mantener más piezas en la partida porque hay más opciones de que se equivoquen. Y jugué caballo D7. La idea es, como digo, jugar F5 a la siguiente y empezar a montar ese ataque típico de las posiciones de India del Rey. ¿Verdad? Donde nosotros vamos a dar mate y el blanco va a tratar de buscarnos las cosquillas en el flanco de dama. Aquí mi rival me juega la mejor jugada. Me pareció muy fina porque en las posiciones tipo India del Rey, cuando las blancas se ponen con F3 y nosotros llegamos al peor en F4, el negro normalmente, el blanco perdón, quiere tener un alfil en F2. Es un alfil muy bueno defensivamente, controla muy bien las casillas negras. Y es por eso que mi rival juega alfil E3, una jugada muy fina, para responder a F5 con F3 y mantener el alfil en F2. Y entonces se llega a esta posición que es, como digo, muy cómoda para las negras, según yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Como digo, cuando estamos jugando India del Rey con piezas negras estamos yendo a la yugular de nuestro rival. Estamos yendo a dar mate. Entonces es más divertido y, como digo, más tranquilizante ir a dar mate. Sin embargo, el blanco tiene que ir solamente a comerse un peoncillo en el flanco de dama, ¿no? Entonces es como mucho más fácil jugar con negra, ¿no? Tirando simplemente todas las piezas y al ataque. Y ahora os quería mencionar un tema posicional que existe en este tipo de posiciones, ¿no? Valga la redundancia. Y es que, por supuesto, nuestro plan va a estar relacionado con tratar de lanzar un G4 y abrir en canal absolutamente todo el flanco de red. Claro, entonces la clave es, ¿empezamos con H5 o con G5? G5 sería la normal, pero la realidad es que a veces existen este tipo de ideas defensivas con G4. Que no digo que aquí funcionen, porque puede ser que peón por y alfil H3 sea bastante bueno. Pero muchas veces el negro comienza con H5 para evitar G4, porque ahora sí está claro que comemos en G4 y se nos queda un peón pasado protegido con mucha ventaja. Por eso que decidí jugar con H5 y mi rival juega con H4. Decide frenar en seco la avalancha de peones. Por supuesto, eso proporciona un punto de contacto que vamos a aprovechar ahora mismo con la jugada G5. Mi rival come y dama por G5. Ya están viniendo todos los enanitos, ¿verdad? Entonces aquí, jaquetones, la amenaza ¿cuál es? La amenaza bastante simple. Queremos aquí reventar con una jugada más dura que mojón de Robocop con alfil H3. Es decir, si el blanco no se ignora, alfil H3 ganamos la partida en el acto. Es por eso que mi rival se quita con rey H2. Y entonces, la idea de las blancas para dificultar nuestro ataque podría ser meter un dama E1 en algún momento para evitar H4. Es por eso, perdón, que decido lanzar H4 directamente. La clave, si las blancas van con dama E1, se me había ocurrido esta jugada. Rey F7. Simplemente evitando alfil por H4 porque vendría torre H8 y ganamos la partida. Así que ningún problema. Mi rival, sin embargo, dice, bueno, yo ya más o menos me he defendido. Y ahora voy a tratar de, también de divertirme yo un poco en el flanco de dama con B4. La idea de mi rival es que si ahora tratamos de abrir con H3, el blanco siempre puede cerrar con G4. Ya que la captura al paso y de repente viene torre G1 y no está tan claro. El rey más o menos está cómodo. Bueno, cómodo dentro de lo que cabe porque sigue estando peor el blanco. Pero no hay una manera evidente de penetrar en la posición enemiga. Es por eso que decido jugar torre F7. Una jugada multiuso. Una jugada que cubre la casilla E7. Es decir, la dama ya queda liberada de cubrir esa casilla F7. Y también lo que queremos es quitar este alfil en algún momento para que la torre pase al ataque. Las blancas jugaron B5. Y aquí jugué una jugada muy pilla, muy enigmática. Aquí quería meterle un poquito enigmático brutal. Alfil H8. Esta jugada parece una gilipollez. Perdón la palabra, una estupidez. Pero realmente es muy bonito el truco que le queremos meter. Y os pregunto, ¿qué pasa si las blancas juegan A4? Os recomiendo que paréis el vídeo y veáis una forma realmente bella de ganar la partida. El negro gana con torre G7. Obligamos a las blancas a jugar torre G1. Estaba mirando si tenía cosas aquí al lado en el hotel de Tijuana que estoy, pero no tengo absolutamente nada. Bombazo brutal con Coca-Cola. Si el blanco se va, me es como el alfil. Si el blanco me zampa la dama. H por G3. La casilla está controlada por el diablillo. El rey se tiene que ir y boom, barabum, mate en la columna H. Y la H8, vaya truquito enigmático, jaquetones. Sin embargo, mi rival se dio cuenta. Hice rey H1, jugada de profilaxis. ¿No? Y entonces nosotros jugamos caballo C5. Simplemente aprovechando que nos ha dado una casillita. La ocupamos. B por A6. B por A6. Y torre B6. Mi rival presiona una debilidad. Nosotros la defendemos con torre T8. Su único contrajuego está basado en la columna B. Y fijaos que el peón de A6 está defendido. Que el peón de D6 está defendido. Y que la casilla B7 y B8 están bien cubiertas. Así que ahora nos podemos centrar en continuar el ataque. A4 juega mi rival. Y nosotros torre G7. Amenazamos mate. Hay que decir, de nuevo, que H3. Una jugada que se nos viene a la cabeza siempre. Nos mete en G3 o G4. Y alfil por. Alfil por. La clave es que nunca podemos comer. Porque viene torre G1. Y nos come la dama. Así que por eso. Juego torre G7. Torre G1. Y ahora era otro momento importantísimo. Porque todo muy bonito. ¿Verdad? El ataque. Solo tiene una torre defendiendo a ese rey. Ese rey está completamente en pelota. Está tiritando ahí. Pasando frío. ¿Verdad? Se está quedando ese rey dormido. Como mi amigo nepalí. En una fiesta que hicimos. Allá en el año 2012. Cuando yo estudiaba en Polonia. Mi amigo Reri. Que lo habéis escuchado. Es más de una historia. Una vez casi lo detiene la policía. Por ordenarle a un coche de carabinieri en Italia. Pues esta vez decidió quedarse dormido. A menos 15 grados en la nieve. Suerte que lo encontramos a los 15 minutos. Si no se queda frito. Ahí en la calle. Así que en Gdansk. En Sopot. Que era donde estudiaba yo. Claro. Todo muy bonito. Pero ¿cómo continuamos aquí la masacre? Porque siempre que juego H3. El blanco nos cierra. Y ahora está claro que tras peón por Torre por G3. No hemos conseguido nada. Así que se me ocurrió una idea de desatascar. Con el abuelo giratorio. El mojón que existe ahora mismo en esta posición. ¿Vale? Y entonces el mojón se desatasca. Colocando a un abuelo giratorio en G3. ¿Vale? Y no penséis que el abuelo giratorio es darle una vuelta a vuestra abuelo. El abuelo giratorio es un artilugio. Para desatascar el váter. ¿Vale? Que por primera vez escuché de él en Argentina. ¿Cuál es el abuelo giratorio? La torre de G7 es el abuelo giratorio. En esta posición. Lo vamos a llamar Wilfredo. A la torre de G7. Wilfredo hay que colocarlo en G3. Si logramos colocar a Wilfredo en G3. El blanco nunca va a poder comer. Porque si se abre la columna H va a ser mate. Y entonces vamos a jugar a H3. Para que las blancas no tengan la posibilidad de jugar con G4. Entonces Wilfredo hay que colocarlo. Jugamos dama H6. Cubriendo la casilla. Nos juegan A5. Y hay que jugar rey E7. Por una cuestión de evitar simplemente el hack en E7. Y un caballo F5. EH7. Alfil D3. Y ahora Wilfredo a G3. Fijaos. ¿No? Como hemos construido el ataque poco a poco. El ataque enigmático. Si nos comen por supuesto en mate en una. Las blancas jugaron caballo E2. Bueno. Importante también decir. En esta posición. Que alfil por D4 no lleva a ningún sitio. Dama por D4. Torre G3. Atacamos la dama. Y H3 a la siguiente. Así que. Tras alfil D3. Torre G3. Ahora sí estamos lanzando H3 a la siguiente. Las blancas jugaron caballo E2. Caballo por E2. Dama por E2. Y H3. Y las blancas están a punto de caramelo. ¿Por qué? La partida siguió alfil por G3. F por G3. Y las blancas abandonaron. Vamos a tratar de entender por qué. Si las blancas capturan. Mate. ¿Qué es lo que amenazamos? Si las blancas no hacen nada. Alfil C2. Comer. Jaque. Doble. Tienes que comer de rey. Y dama H3. Mate. Gracias a que el pirulo de E6 defienda a la dama de H3. Claro. Al blanco le gustaría irse a la casilla G1. Entonces uno puede decir. Oye Pepón. ¿Qué pasa si quito la torre? Por ejemplo. A1. Pues que comemos en G2. Si el rey viene a G1. Mate con H1. Y si el rey. Tiene. Perdón. A ver si soy capaz de mover las piezas bien. Si el rey come en G2. Dama H2 ahora. Rey F1. Y dama H1. Mate. Torneito Nojinaga. Chavales. En el que quedé. Sub campeón. Empatado a puntos con el primer lugar. El gran maestro Quesada. Me ganó en los desempates. En el ritmo Blitz. Y bueno. Un torneo como digo. Realmente espectacular. A cualquier persona en el mundo. Le recomiendo. Si tiene vacaciones. Que venga a México. A disfrutar. De la comunidad jedrecística. De los torneos. De la gastronomía. Y de la amabilidad. De esta gente. Que realmente es maravillosa. Yo ahora estoy en Tijuana. Aquí también en unos eventos. Disfrutando muchísimo. Mis últimos días en México. Bueno chicos. Espero que os haya gustado esta partida. Jaquetones. Esta siciliana enigmática. Verdad. Y os voy a traer otra partida. Que es la última. Que jugué. Donde me enfrentaba. A una leyenda. Al gran maestro Shabalov. Nada chicos. Espero que estéis todo bien. Un fuerte abrazo. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Pues suscribíos al canal. Que no os cuesta nada hombre. Un abrazo people. Sed buenos. Vayan por la sombra. Aléjense del brócoli. Y hasta luego Lucas. Órale pinche y pepe. Órale cabrón. Chao chao. Chao chao.